Bien, primera vez viendo las animaciones Superataque de 12 de Ki Bastante... Shiren Oh, ok Dios Ok 18 de Ki En velocidad por 1, la verdad que tampoco hace mucha justicia, pero ok Bastante aburrido ActiSkill Ok Medita Se transforma Ok, full power Es transformable Pero tenía dos pasos Bastante bien la animación de Laura Y eso es todo lo bueno que puedo decir Ok Eh, a ver Están respetando el canon, pero Esto es 18 de Ki, ¿no? Ok Buena pantalla de Gyo, hay que reconocérselo Eh, bueno Esas son las animaciones Son las 6 de la mañana Quiero comentarles de que esto es Shiren Full Power LR Carnival Anunciado de manera oficial en la versión japonesa Del Twitter japonés Anunció Eh, lo voy a reaccionar acá Está el kit del personaje También tenemos unos cuantos Subesas Y la confirmación obviamente De la parte 2 de Tanavata Que empieza este jueves 18 Al mismo tiempo que el live local Tiene la parte 2 Del noveno aniversario Para que lo sepan Lo estaré hablando bajito Porque bueno Es media temprano Seguirá mañana Eh, Jiren es un personaje Carnival AGL Empieza en Jiren regular Ah, es Standby Mode Ok, tiene Standby Mode No se llega a apreciar mucho el arte Pero bueno Jiren básicamente de espaldas Es un personaje en Standby Eh, y eventualmente Se convierte en Full Power Imagino entonces Y pasa Full Power Bien, perfecto Ok El arte de Full Power Eh, está normalita De hecho creo que el arte de Standby Mode Me parece Me gusta un poco más Para Lo hicieron en AGL Así que sí Tiene sentido Es AGL Porque el Ultra Instinto Nuevo Es Tech No hay cero es Tech Así que tiene sentido Pero el Ultra Instinto Perfecto Está bien Bien, vamos a ver Las traducciones de este personaje Eh, en este caso Luca Dokkan Hice las traducciones Así que Voy a estar leyendo Las directamente de él Tenemos como les dije Un montón de subesas Que también lo vamos a reaccionar No tengo ni idea De absolutamente nada Es mi primera reacción A todo esto Así que Vamos a ver Qué tal Bien Jiren LR Leader Skill Universe 11 Ki más 4 Y 200% Todos los stats Oh Universe Survival Saga Ki más 3 Y 200% Tiene doble Leader Skill 200% Oh Eso es nuevo Los Carnival Siempre tienen Una categoría De 200% Tiene doble A ver Tiene sentido Porque en el Universe 11 Le podrían haber dado Super Voces Pero Dos categorías En vez de una Mucho mejor O sea Básicamente Como el GNLR De monedas amarillas Que lideraba Las dos categorías Acá de vuelta Pero 200% Una guasada Super ataque de 12 Ki Aumenta de defensa 30% por un turno Daño colosal El Ultra Super 50% Ataque de defensa Por un turno Daño mea colosal Y 50% de chance De stun Ok Pasiva Ki más 8 Ataque de defensa 350% Wow Sigue en el reino De Zermax Por la primera aparición Por el primer turno De su primera aparición Nulifica Una acción Del enemigo Trajeteado Una vez Solo una vez Ok 50% de reducción De daño A secas Cheto Ahí ya no Attack de defensa Más 50% Cuando ataca Haciendo 100% De ataque 70% De crítico Y 11% De reducción De daño Cuando está En slot Dos O tres O sea Que tendría 61% De reducción De daño En slot Dos O slot Tres Y mucho Más ataque Eso es todo Ok Standby mode Realiza un standby skill Se puede activar Por tres turnos De su aparición Ah Desde el turno Tres De su primera aparición El turno Tres De su aparición El wording Es medio raro Este lo hizo Luca Dokkan Por cierto Gracias a él Por las traducciones Pero Desde el turno Tres De su aparición Sería turno Cinco De la pelea Básicamente O sea Sería cinco turnos Desde el comienzo De la batalla Standby Por cinco turnos En los cuales Las cargas Incrementan En uno Por cada esfera De que obtenía Por todos los aliados Standby mode Shiren No puede atacar Defensa Más 350% Key más 3 A todos los aliados Reducción De daño Más 50% Con una De reducción De 11% Por esfera De ki obtenida Ok Está bien La idea De este personaje Básicamente Es que sea Invencible Como la gente Lama de Z Como Mayug Como Tronsen Y espada Ok 11% Revisión Por esfera De ki O sea Es muy fácil Para este personaje De tener 100% Reducción Entonces Ahí ya El de defensa Más 100% Cuando está Recibiendo Un ataque ¿Qué hago de manera De teoría Esferas Que no sean De tipo De ki Esferas De ki O sea ¿Qué hago de manera De teoría Non Key Sphere Sin división De traducción Es medio rara Pero entiendo De que esto Se refiere Por esferas Rainbow A esferas De tipo Attack y defensa Más 70% A todos los demás Aliados Por dos turnos Cuando este personaje Obtiene una esfera De ki Como segundo O tercer Atacante Entonces Si lo dejas En slot 2 En slot 3 Da 70% De su port Multiturno Es un support Mejor Que el de Super Saiyan 4 Full power En esta Man Porque da 70 De defensa Este ataque Y defensa Que guasada Pasa que tiene Es slot 2 En slot 3 Lo cual Es un muy buen tanque Pero ponerlo en slot 2 No se Ok Una vez que termine Standby mode Se convierte en Shiro en full power El super ataque Aumenta 50% Ataque por un turno 30% De la defensa Por un turno Daño colosal Y el ultra super En este caso Va a estar aumentando Masivamente De ataque O sea 100% Aumento de ataque Por un turno 30% De la defensa Por un turno Daño media colosal Básico Ki Mas Ataque y defensa Más 400% Reducción de año De 60% Pero el primer turno De su aparición Puede haber El super ataque enemigo Y una reducción Adicional de 11% Y una reducción Adicional de ataque Y defensa Más 11% Cuando ataca Hay puntos y comas Acá 70% De chance De crítico Con otro Adicional de crítico De 11% Por super ataque Lanzado Otro adicional De ataque Más 100% Ataque garantizado De golpear Y garantiza Críticos Como tienes 24x Ok Esto es igual Que beta Blue Evolution Ultra Instinto A GL Básicamente Que los Esas Adicional de Que más 50% Cuando este personaje Recibe un super ataque Del enemigo Ok Esto es por el resto De la pelea Ok El texto Es raro O sea Es recontrablando El personaje O sea Está bueno Me gusta Obviamente Se ve bastante Roto Quiero verlo En acción Obviamente Hacer los Las cuentas De este personaje Durante el día de hoy Para traer los números Y tener más o menos Un poco más de idea De lo que va a pasar Pero Me sorprende Lo Es literalmente Jiren O sea Es un personaje Que Está por sí solo No aporta Absolutamente nada Al equipo Excepto cuando está En Standby Lo cual Dar support En Standby Me sorprende Para Jiren Bastante raro Esto que hicieron Que está buenísimo Pero tenés que poner En slot 2 O slot 3 O sea Tenés que jugar En contra De lo que Está estipulado Porque este personaje Es un tanque Y lo tenés que jugar En slot 2 O slot 3 Para que dé support Si no No supporté a nadie Bastante Bastante Lore accurate Y esto acá Directamente Que te den 400% Ataque y defensa Seca Esquimas O sea Te dan literalmente Todo Te dicen Ey toma Jiren Hace esto Jiren Simplemente Es muy 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 fuerte Y tiene 60% Reducción Y la primera aparición Tiene 71% Reducción De daño Además de haber Superataques Enemigos 111% Ataque y defensa Cuando ataca 70% De chance De crítico Y por cada Superataque lanzado 11% De crítico Lo que Necesito entender Acá O sea Entiendo que Esto es Permanente ¿No? Imagino Estipulo De que esto Es permanente Y que el personaje No tiene límite Con esto Si No dice nada Entre paréntesis Así que Me suena Que el crítico De superataques Lanzados Se acumula Al punto De que este personaje Va a tener 100% De crítico O sea Funciona igual Que Gogeta Blue LR Básicamente Que la LR Carnival De nuestro noveno aniversario Que estamos jugando Ahora Lo mismo Gogeta por ataque Esquivado Gana 20% De crítico No tiene límite O sea 100% Acá no dice Ningún límite De crítico O sea Que significa Que también Eventualmente Llega a 100% De todas maneras El personaje Ya tiene 70% De crítico O sea Que eso significa De que Son 3 superataques Tiras 3 superataques El tipo Tiene 100% De crítico Está Muy bien No tiene Superataques Adicional ¿No? Bueno Igual Ya tenía Crítico Baneizado Cuando tenés 24 de Kilo Lo cual Es medio Redundante Entonces Supongo Que será Porque le es más difícil Llegar a 24 Vamos a ver Su Link Set Link Tiene Supreme Warrior Shocking Speed Infighter Goldy Power En torno Metos Power First Battle Legendary Power En base En Standby Shocking Speed Se vuelve Cold Chargement Y en Full Power Es la misma Que en base Topo no recuerdo Si tenía Topo No recuerdo Si tenía Infighter Creo que no 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 Pero tiene Shocking Speed Y el modo Dios de la Destrucción No Tiene Goldy Power Ah Estuvimos tan cerca No Igual está bien Igual está bien Goldy Power Topo Snail No Ojalá Hubiera sido Topo Fastnail Hubiera sido Increíble El Solid Support Claramente Shiren con Solid Support No iba a aparecer Pero bueno Está bien Está bien A ver Es un LR Carnival Parte 2 De Tanavata Generalmente El Parte 2 De Tanavata Suele ser un personaje Sólido Suele ser un personaje Que a veces Tiene cosas rotas Pero no suele ser Nunca jamás Mejor que el LR Parte 1 De todas maneras La reducción de daño De este personaje Es muy buena Y de hecho 9100 de defensa No está mal 15600 ataques Es un montón Para una GL Por lo menos No están mal Los stats Me gustaría verlo Primero ver los cálculos Y segundo verlo en acción Creo que es un personaje Que se puede jugar muy bien Capaz en el equipo de Topo El equipo de Topo Está lleno de support Así que No me sorprendería Que en las próximas semanas Veamos a este personaje Con stats de ataque Altísimos Stats de defensa Altísimos Producto De lo absurdamente roto Que está el equipo De torneo de poder No solamente con los supports Si vamos con el equipo De representantes UI 0 Sino también Con el hecho Del equipo De special post Con Topo Que igual Entran en torneo En participants Y bueno Space Translator Para el Phantom Car Defense of Justice Estas categorías Shiren las tiene Así que No hay ningún problema Univor Sons Unifero del Saga Remus Boss Full Power Transformation Boost Pestraling Warriors Powerful Combat Defense of Justice Battle of Fate Tornos en participants Y Super Voces Así que sí Bien Shiren 110% Entra en todos Esos Leader Skills 200% de topo Y obviamente El de UI 0 Así que Está bien Ok Mi primera impresión Claramente no es UI 0 Este personaje Claramente no es Gohan Beast Pero me parece Que está bastante bien Me parece Blando En el sentido De que Es literalmente Shiren O sea No tengo otra forma De decirlo Es Es el personaje jugable Pero me gusta bastante Que ella ha hecho Un personaje bastante roto Sobre todo Con un Standby Es algo que Super Voces No tiene Y un Standby no le sirve A Super Voces Por suerte No le ha metido En un dominio Si le hubiesen puesto Target Focus Creo que incluso Habría sido mucho mejor Así que Nada Eso por un lado Bien Vamos a ver Los Uesas Tenemos unos cuantos Estos Uesas De torneo de poder Un Picoro Aumenta 50% De mi defensa De mi defensa Es conectar el micrófono Ok Bien Dice Perdón Al momento de atacar Si tenés 80% de vida o menos Sella el Super Ataque Inemigo Ataque y defensa Más 100% Cuando lanza un Super Ataque Ataque y defensa Más 100% Cuando hay un representante Del Universo 7 En el mismo turno Como todos los aliados Del turno Son representantes Del Universo 7 Guardia contra todos Ataques Bien Esto está bueno Bien 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 Kimasun Ataque y defensa Más 30% Para todos los aliados Participantes del torneo 30% extra de defensa De Kimasun Para los que también Son representantes Del Universo 7 Bastante bien 60% de suporte de defensa Guardia y 30% de suporte de ataque Sólido La verdad La verdad Este personaje está muerto En la box De prácticamente todos Los jugadores Del Dokkan Así que está bastante bien Not bad Not bad Pido disculpas de vuelta Por la desconexión del cable Estos videos express A veces tienen estos errores Bien Android 17 Aumenta 50% de la defensa Por un turno Daño supremo Y aumenta ataque Por 6 turnos Esto imagino que va a ser 160 Perdón 50% aumento de ataque Por 6 turnos La pasiva Ataque y defensa 160% a comienzo de turno 17% ataque y defensa Por esfera de Ki Es un Nuker 50% extra de ataque Y 20% extra de defensa Por esfera Tec Defensa más 50% Cuando ataca 30% de chance evasión La chance evasión Más 17% Hasta 50% Por esfera Rainbow Cuando hay otro aliado Representante del Universo Si está atacando al mismo turno Lanza un ataque a Isabel Con 70% de chance Volverse un Super Lanza siempre críticos Cuando hay un aliado Bate los Wits Atacando en el turno Sin incluirse Huh O sea Es un Nuker Que ya tiene críticos garantizados A ver Te pido un Bate los Wits Pero Si lo jugamos con el MVP 17 LR Que encima le da support Este puede estar bastante divertido de jugar O sea No creo que sea La absurdez en roto Pero como es un Nuker Seguramente se le pueda poner Stats bastante Bastante altos Así que bien Y la 18 Aumenta a 50% Ataque por un turno Daño Supremo Aumenta a la defensa 50% Por si Estos Wow ¿En ella si lo aclara? En el MVP No Bueno Parece que el MVP Solamente será 30 Es raro Normalmente cuando aumenta 6 turnos Es 50 también a veces Pero tal vez sea 30 Pasiva Ataque y defensa 180% Al comienzo de turno Cambio esferas Ki Físicas Y STR Atec Ataque y defensa Más 30% Por esfera de Ki Defensa más 50% Como está recibiendo un ataque Como Zamasu 30% chance crítico Chance crítico Más 18% Hasta 50% Por esfera rainbow Al igual que 17 Més de evasión Tiene críticos Cuando tenés un representante Universo 7 En el turno Lanzas un ataque Avisual Con 50% De chance De ser un super Cuando hay un aliado Bate los wits Que no sea ella Reduce el daño Residido 35% Ok O sea Si entiendo Están pensados Para jugarse juntos Pero 35% Reducción de daño No le va a alcanzar Van a necesitar Más que eso Igual no está mal Tengo que reconocer Que igual no está nada mal Bien Y el último Señora Cada de dos Esas Es el Feedback El feedback No puedo creer Feedback El feedback Está recibiendo Un esa Aumenta ataque Por un turno Con el super Ataque Daño supremo Con 70% De chance De tuneo Pasiva Key más 3 Tech y defensa Más 200% Por 7 turnos De la primera aparición Otro key más 3 Tech y defensa Más 200% 50% De chance crítico Y 50% De chance De evasión Para cada aliado Representante El universo 7 En el turno Ataque Defensa Crítico Y evasión 10% Oh Por cada ataque Esquivado Ataque Defensa Y reducción 7% Hasta 7 ¿Qué? ¿Qué? Wait What? Eso está roto O sea El tipo Tiene 50% De chance De evasión Por cada aliado En el turno Que sea representante El universo 7 Gana ataque Defensa Crítico Y evasión 10% Se cuenta A sí mismo O sea que Si tenés una rotación Full representante Gana 30 Tendría 80% De chance De esquivar Porque todo esto Es comienzo De turno O sea Está fuera Del terreno Del debate Inclusive 80% De esquivar Y por cada ataque Esquivado Ataque Defensa Reducción 7% Hasta 77 Man 77% Reducción De año O sea Nivel Goku Go Tech Nivel Bulma LR Y tiene la chance De evasión Altísima O sea Lo pones en un equipo Full representantes Este personaje Cocina un montón Tiene 50 O sea Puede tener 80% De crítico Stats Bastante altos Ya entiendo Por qué no aumenta Defensa En el super Pero Man Ok Esto si me gustó Mucho Me encantó Como cocinado Con este Fidu Bien ahí Bien ahí Shiren Parece un personaje Parece un personaje De Dokkan Battle O sea Bien No me parece Tampoco que De vuelta No tengo Las mismas impresiones Que tuve Cuando salió Cell Max No tengo Las mismas impresiones Que tuve Cuando anunciaron A A Ohan Beast Ni tampoco Cuando vimos El live stream De Ibi 0 Que quedé Como Anonadado Con lo que hicieron Con la transformación Y que el personaje Esquiva Y te da Contra Y tenga Esquiva Asegurado Y totalmente Incancelable Creo que Ibi 0 Probablemente Como reveal Es Para mi Al menos Hasta la fecha El reveal Más impresionante Del juego Por la absurdez Del personaje Seguramente No Perdón El décimo Aniversario Y quizás Hasta las millones De descargas De descargas Tengan Reveals Más impresionantes Veremos Que hacen Así que Entiendo Que era Muy difícil Superarlo Pero No está Nada mal No está Nada mal Jiren De vuelta Voy a hacer Las cuentas Y traerles Después un video Con los cálculos Y números Del personaje De momento Está bien Las animaciones A mi En lo personal No me producen Nada Pero bueno Capaz Alguno de ustedes Que sea Quizás Hay algún fanático De Jiren No lo sé Capaz Les guste Me dejan En los comentarios Que opinan Y nos vemos a la próxima Con más grabamos Z Gracias por verme Chane